Peter Lynch dice que el 90% de la gente no está preparada para la próxima gran crisis. ¿Qué es lo que nos quiere decir este famoso inversor acerca de la crisis que estamos atravesando actualmente? Además, si te quedas hasta el final, te diré según él cuándo puede volver todo a la normalidad en tema de inflación. Y además te daré cuatro consejos de inversión de Peter Lynch, el cual titula Una leyenda en Wall Street. Así que quédate hasta el final y espero que el artículo te sea de mucho provecho. Empecemos. Peter Lynch, el famoso inversor estadounidense, se ha mostrado crítico con la inversión pasiva. El que fuera gestor del fondo Fidelity, Magellan, ha destacado en una entrevista con Bystate Business de Bloomberg Radio que el cambio a la gestión pasiva es un error. La gestión activa ha batido al mercado durante 10, 20 y 30 años y creo que lo seguirá haciendo. Como prueba, hizo mención de tres gestores actuales de Fidelity, Steve Wimmer del Growth Company, Will Danoff del Contra Fund y Joel T. Lindglas, quien planea retirarse del fondo de acciones baratas. Estos fondos de inversión están entre los más populares de Fidelity gracias a la buena selección de valores de los tres gestores que han seguido los pasos de Peter Lynch. En sus 13 años, al frente de Fidelity y Magellan, el fondo gestionado por el estadounidense obtuvo una rentabilidad anualizada de 29% y aumentó los activos bajo gestión de $14,000 a $18,000 millones de dólares. Peter Lynch ha donado 27 cuadros y tres dibujos por un valor de más de $20 millones de dólares de su colección de arte privada al Museo de Arte McMullen del Boston College, según señaló en un comunicado a la institución educativa. La colección incluye obras de Pablo Picasso, Winslow, Omer, John Singer, Sargent y Mary Cassatt. Esta es una colección impresionante y muy, muy valiosa. El inversor estadounidense destacó que su interés por el coleccionismo arrancó muy pronto ya que se inició con tarjetas de béisbol y sellos. En sus palabras dice, todos los estudiantes pueden aprender de esta colección, que incluye una diversidad de estilos de pintura, muchos de los cuales representan la belleza natural de nuestro país de la mano de sus pintores más famosos. La donación también incluye $5 millones de dólares para la conservación continua de lo que se llamará Calorín A. y Peter S. Lynch Collection. El Boston College dijo que la donación total es la más grande de su historia y debería estar lista para su visualización en el mes de septiembre. Además de su colección de arte, Lynch trabaja a tiempo parcial como vicepresidente de Fidelity Management y Research y asesora a analistas jóvenes. No obstante, ya se centra en su filantropía, incluidas las donaciones a través de la Fundación Lynch ya que se retiró de la gestora estadounidense en 1990 a la edad de 46 años. Bueno, Peter Lynch es una eminencia en el mundo de las inversiones y tenemos que ver la otra cara de la moneda. Warren Buffett dice que simplemente deberías invertir en el S&P 500 y Peter Lynch dice en la gestión activa en la bolsa de valores, es decir, comprando, vendiendo empresas, analizándolas. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? Peter Lynch usa lo que es las acciones como su fuente principal de ingresos. Así, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un empleo, trabajan de 8 a 12, de 2 a 6 o trabajan de horario continuo de 8 o 9 hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, monitorear el mercado, hacer análisis técnico fundamental, competitivo de la empresa, ver sus fundamentales, aparte ver quiénes son los que manejan la empresa, es demasiado tiempo. Hacer eso toma demasiado tiempo, te quita la energía, la poca energía que tienes. Entonces, ¿qué edad tienes? Tus responsabilidades, tienes o no tienes trabajo y todas esas cosas. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo, como te digo, de 8 a 12, de 2 a 6, no te queda tiempo para hacer lo que es la bolsa de valores a tiempo activo. Es decir, analizando, viendo el mercado, oportunidades, corto plazo, trading peor. Entonces, tú tienes que irte para el largo plazo o en una acción pasiva, por ejemplo, en un ETF que replica el S&P 500, que replica el Nasdaq, etc. Entonces, esto es bien importante también. Bien, es cierto, por ejemplo, que Peter Lynch ha batido al mercado activamente, es cierto. Pero recuerda lo que te dije en un video. Si tú haces, por ejemplo, la inversión pasiva, por ejemplo, invertir en el S&P 500 una vez al mes, eso te toma 5 o 10 minutos. Y en vez de analizar acciones, en vez de analizar ese tipo de acciones fundamentales, pues puedes hacer otro negocio. Puedes empezar un negocio digital con ese mismo tiempo. Te das cuenta, entonces tienes tu empleo, inversión pasiva, que generalmente da mucho más que las inversiones activas, es decir, comprar y vender acciones analizándolas. Eso y aparte tienes lo que es poder iniciar tiempo para poder iniciar un negocio aparte. Sí, obviamente ese tiempo de iniciar un negocio aparte sería el tiempo que te toma analizar acciones, que te toma ver el mercado, comprar y vender, cómo van a cambiar sus fundamentales. Por ejemplo, en Netflix, desde hace un par de meses, de hecho un poco más, 3, 4, 5, 6 meses, han cambiado mucho sus fundamentales, la competencia y todo eso tienes que analizarlo. Entonces eso te toma tiempo. En este lado tienes solo una manera o tal vez dos, tu empleo y la bolsa de valores. En este otro lado podrías tener, entre comillas, lo que es la bolsa de valores, tu empleo e iniciar un negocio. Tres a dos, ¿cuál te crees que es la mejor opción? Eso depende de ti, depende de tu tiempo, depende de cuánto dinero estás generando ahora, si te alcanza, puedes ahorrar, puedes invertir de hecho y muchas cosas más. Tu edad, tu aversión al riesgo, son muchos puntos muy importantes, sí. Mi cachorra está ladrando. Bueno, sigamos con el siguiente punto que es bastante importante, sí. ¿Cuándo volverá la inflación a la normalidad? Podría ser en un tiempo. Después de muchos años de inflación obstinantemente baja, ahora nos encontramos en un entorno que no hemos visto hace más de 40 años. Los precios están subiendo y rápido. La Reserva Federal inicialmente creyó que el aumento de la inflación sería transitorio, pero desde entonces ha cambiado de tono. Intentando que la inflación vuelva a la normalidad, la Fed ha empezado a subir las tasas de interés. Si bien el principio del fin del dinero fácil puede ayudar a frenar la inflación en el margen, los inversores deben prepararse para la inflación constante. Los gastos del consumo personal PCE miden el cambio en los precios de los bienes y servicios consumidos por todos los hogares y las instituciones sin fines de lucro que sirven para los hogares. Esto ha subido demasiado. Los precios de gastos de consumo personal en lugar del CPI, como referencia, la última cifra año tras año fue del 8.54% y 6.44% en IPC básico. El tema de la inflación se viene con fuerza. Así, recientemente el presidente de la Fed ha hecho una declaración comparándose con 1970, con el expresidente de la Reserva Federal y algunos asesores. En 1970, aproximadamente, cuando la inflación fue tan alta que tuvieron que subir las tasas de interés al 20% y en su discurso defendió eso. Entonces, por eso las acciones el otro día cayeron demasiado. Hay que tener mucho cuidado con la inflación. Las empresas muy endeudadas lo van a sufrir y podría convertirse en una recesión. Así que, por favor, hay que empezar a leer, hay que empezar a tener inteligencia financiera, hay que empezar a hacer algo para frenar la inflación en tu bolsillo. Invertir, puedes ahorrar depósitos a plazo fijo, puedes hacer muchas cosas. Ahorrar, por si acaso, en lo que es cuentas de ahorros fuertes, pero con un interés interesante, si jamás bajo el colchón. Inversiones en la bolsa de valores y muchas cosas más. Inversión en bienes raíces que ya no necesitas tener una casa, un apartamento o un lote. Puedes invertir en la bolsa de valores. Entonces, hay muchas maneras en las cuales te puedes proteger contra la inflación. En la bolsa puedes invertir en empresas en el extranjero y así diversificas por país y además por moneda, porque cuando inviertes en otro país, es en la moneda de ese país. Por ejemplo, si inviertes en Europa, la mayoría es en euros. ¿Se entiende? Entonces, estos puntos son bien importantes. Sí, sigamos con el último punto, por favor. Cuatro consejos de inversión de Peter Lynch. Una leyenda en Wall Street. Número uno, invertir en lo conocido. Peter Lynch enfatiza en la importancia de que el inversor observe su entorno cotidiano para encontrar oportunidades de inversión. Esto no significa que hay que comprar acciones de los bienes y servicios que consumimos periódicamente, sino que hay que tomar este principio como un punto de partida. Posteriormente, como en toda inversión, hay que realizar un correcto análisis. Es importante en esta época no irte a acciones especulativas, ¿sí? Especialmente porque son muy endeudadas y muy volátiles. Tú no sabes lo que va a pasar, especialmente en este tipo de coyuntura macroeconómica. Tenemos guerra, pandemia, inflación, tasa de interés, muchas cosas demasiado complicadas. Además de la cadena de suministros y la crisis alimentaria derivada de la guerra. Entonces, por favor, a invertir en cosas que sepamos. Y si quieres invertir en algo especulativo, empresas especulativas, criptos, demás cosas, puedes hacerlo con 5 o 10% de tu portafolio. Ese es mi consejo, ¿sí? Número dos, centrarse en las empresas. Sigue siendo el proceso anterior. Una vez que el inversor encuentra una posible compañía interesante, debe estudiarla como lo que es, una empresa. Como se puede observar, Peter Lynch es un fiel seguidor del análisis fundamental. La disciplina que busca encontrar el valor intrínseco de un activo mediante la interpretación de su situación financiera. Este punto es importante. Tenemos que empezar por el análisis fundamental. Luego ver la competitividad de la empresa. Luego quiénes la dirigen, ¿sí? Y luego reciben el análisis técnico. Muchas personas se saltan eso y directamente se van al análisis técnico y eso es un error grave. Recuerda, si algo está en mínimos históricos, no quiere decir que vaya a subir. Y por el contrario, si algo está en máximos históricos, no quiere decir que vaya a bajar. Tengan eso muy en cuenta. Para tener éxito, siguiendo los consejos del multimillonario, es necesario contar con una visión a largo plazo. El objetivo es dejar que la inversión madure y que el mercado ejerza una correcta revalorización a lo largo de los años. Para esto, no hay que dejarse llevar por la volatilidad y las subidas y bajadas diarias, ya que esto se considera ruido de fondo. Hoy tenemos mucha volatilidad en el mercado, sí, es más fácil decirlo que hacerlo cuando ves tu portafolio en rojo. Pero por favor, por eso les digo, 5-10% de su portafolio en algo riesgoso y volátil y el otro 90% en algo estable. Entre ETFs, acciones a largo plazo que tienes mucha fe y que no te importaría escalar. Como por ejemplo, algunas empresas de tecnología muy famosas o algunas empresas muy conservadoras que si bajan de precio, no te importaría volver a hacer reentradas. Y número 4, no pretender acertar al 100%. Por último, Peter Lynch comenta algo que todos los inversionistas principiantes deben aprender. Nadie puede acertar en el 100% de sus operaciones. Si analizamos e invertimos en, por ejemplo, 10 activos, lo más probable es que alrededor de 6 solo se comporten de la manera que esperamos. La clave se encuentra en dominar correctamente el ratio costo-beneficio, ya que las acciones pueden caer un máximo de un 100%, pero el crecimiento no tiene límites. Espero que mi contenido les haya aportado mucho valor. Si es así, por favor, consideren suscribirse y para hacérselos mucho más fácil, pues, denle un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá arriba les dejo una lista de reproducción. Si es que no saben invertir en la bolsa de valores, es totalmente gratuita. Y aquí un video que les puede interesar. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Nos vemos mañana con un nuevo video. Recuerden, lunes, miércoles, viernes y fines de semana con nuevos videos. Adiós, 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 adiós.